A mí me gusta el viernes para quedar contigo Que hagamos el amor hasta quedarnos sin respiro A ti te gusta siempre la zona de peligro Te gusta que sea yo la que consienta tu capricho A las tres de la mañana tú te metes en mi cama Cada vez que me llamas tú me tientas, tengo ganas A las diez de la mañana amaneces en mi cama Tú eres esa manzana prohibida que me mata Tú me llamas, llamas, llamas por la madrugada Por la noche y la mañana, toda la semana Tú me llamas, llamas, llamas por la madrugada Por la noche y la mañana, toda la semana Tú me tienes por corazón, siempre me envenenas la razón Tú sabes que conmigo no hay nadie Eso es lo que a ti te da la gana Tú me tienes por corazón, siempre me envenenas la razón Tú me tienes nota, tú me vuelves loca A las tres de la mañana, tú te metes en mi cama Cada vez que me llamas tú me tientas, tengo ganas A las diez de la mañana amaneces en mi cama Tú eres esa manzana prohibida que me mata Tú me llamas, llamas, llamas por la madrugada Por la noche y la mañana, toda la semana Tú me llamas, llamas, llamas por la madrugada Por la noche y la mañana, toda la semana Eh, 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 que te creía Llama, 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 toda la semana Eh, eh, eh ¿Estás preparado? A mí me gusta el viernes para quedar contigo Que hagamos el amor hasta quedarnos sin respiro A ti te gusta siempre la zona de peligro Te gusta que sea yo la que Y a ti opened giro Que hacían estar en mi cama Yo la de mí me垂ta Y aquí beati Y aquí beati Ya, founding Con el mamá Vení La de mí Y aquí Los Los ger